¡Ja! ¡Ay, Cristian! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey, San Mar, San Mar, San Mar! ¡Pasa, pasa, pasa, pásame la botella! ¡Súbelo! ¡Ey, ey, ya! ¡Hay algo que quiero decir! ¿Dime, Stan, qué te pasó? ¡Esto no me puede estar pasando a mí! ¿Qué te pasó, compa? La chica que quería para mí Es traicionera y me quemaba hasta morir ¡No te creo, no te creo! ¡Hay algo que quiero decir! ¡Escuchen, escuchen! ¡Esto no me puede estar pasando a mí! ¿Qué pasó? La chica que quería para mí Es traicionera y es traicionera a mí ¿Cómo dice? ¡Pásame la botella! Voy a beber en nombre de ella ¡Pásame la botella! Voy a beber en nombre de ella Todo lo que le pide Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía Se lo daba también Un carro, una casa y me pregunto ¿Por qué, por qué? Ella se fue con otro hombre Ahora en la barra solito me quedé Borracho y tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero otra vez Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Están todos en sus casas Van a usar esa botella de agua De ron, de Coca-Cola ¿Se han pasado esto? ¡Díselo! ¡Pásame la botella! Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera Es traicionera y Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame, pasa, pasa, pasa Pásame la botella Pásame, pasa, pasa Pásame la botella Pásame la botella Ay, ay, ay ¡Joder! ¿Quién no se ha cantado eso este? ¿Y quién no se lo ha bailado? ¡Dice! Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca ¡Vete! ¡Sube, sube, sube! Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Yo sigo vacilando La penas olvidando Mucho ron bebiendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando La penas olvidando Mucho ron bebiendo Porque de mi mente yo te estoy sacando En suerte del luto, María Lola y no Póngale vida que aquí huele a muerto Y aquí mando yo ¡Salvarele G, S.L. Capitán! Eso es para todas las mayores de aquí en su casa Es de menor que usted La quiere conocer Por su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar Acaricio su piel Te quiero confesar Y hoy No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está a mi cuenta ya dímelo Es que no aguanto las ganas Dame un chance El ciencillo era lo que me dijo Dice Díselo, díselo Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi piel o que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mi motivo o que entre en razón Que aquí se te ve en el oído como ya él no O en mi arte el fuego de la pasión Ya no le mientas más y a mí te es tu error Y siempre en mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche ¿Cómo? Otra Otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche Otra Aunque tú vuelvas con él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Cuéntale 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 Otra 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 Ay, ay, ay Seguimos o qué? Sí Vámonos Desde que te vi No me pude resistir Ese movimiento que tú tienes a mí me pone mal Por eso Dime quién es malo en qué Tú y yo Nos vayamos sin conocernos Este party ya acabó Y veo que en tus ojos no hay temor Dime quién, dime quién, dime quién es malo en qué Nos vayamos sin conocernos Este party ya acabó Y veo que en tus ojos no hay temor Veo en tus ojos que no hay temor Y me sonrojo Pégate un poco Dime qué pasa si te toco Pa' mí no hay foco Si con tu cuerpo choco Y si me miras casi fuente me enfoco Hey, hey, dime qué es, es Lo que tú tienes que me envuelve Di qué es, es Si sabes bien que no haces bien al acercarte Sabes que lo que quieres es amarme Desde que te vi No me pude resistir Ese movimiento que no haces bien al acercarte Ese movimiento que tú tienes a mí me pone mal Por eso Dime quién es malo en qué Tú y yo Nos vayamos sin conocernos Este party ya acabó Y veo que en tus ojos no hay temor Dime quién, dime quién, dime quién Dime quién ya es malo en qué Nos vayamos sin conocernos Este party ya acabó Y veo que en tus ojos no hay temor Oye, cuando bailas Te juro que me atrapas Esa sensación Seguro que me amarra Sigue así bailando Que tu danza a mí me mata Creo que estoy soñando Pérez, cambia, échame agua Baila así sensual Me vas a enamorar Veo que tú tienes ese don al bailar Baila así sensual Me vas a enamorar Veo que tú tienes ese don al bailar Baila así sensual Me vas a enamorar Veo que tú tienes ese don al bailar Baila así sensual Me vas a enamorar Veo que tú tienes ese don al bailar Dime quién ya es malo en qué Tú y yo Nos vayamos sin conocernos Este party ya acabó Y veo que en tus ojos no hay temor Dime quién, dime quién, dime quién es malo en qué Nos vayamos sin conocernos Este party ya acabó Y veo que en tus ojos no hay temor San Mar Enechi Es Islan el Capitán, baby Renacer Qué química perfecta Dime quién, dime quién, dime quién es malo en qué Dime quién, dime quién, dime quién es malo en qué Dime quién, dime quién, dime quién es malo en qué Y veo que en tus ojos no hay temor Oigan, nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como San Mar Enechi, Eslan el Capitán Así nos pueden encontrar como Renacer Quizomba Muchas gracias 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 Gracias